Pues acabamos de grabar el episodio número 116 de Eructitos del Cine y platicamos de la increíble vida de Walter Meade que la neta, la neta, está bien rifada esta película ahí les va un Eructitos en corto Él es Walter y es un godín de cepa Bueno, no, no tanto, no, no es un godín de cepa más bien, él se dedica a trabajar en la revista de Life y es el encargado del revelado de todos los negativos que mandan los grandes fotógrafos y como podemos ver es un güey bastante gris que bueno, no sabemos si disfruta su trabajo pero al menos lo hace bien el tema es que también él se sabe que es bastante gris pero tampoco ha tomado cartas en el asunto como para mejorarlo al mismo tiempo la revista Life está pasando por una transición de ser física a digital y para esto han contratado a estos señores básicamente para evaluar al personal y que la transición sea lo mejor posible según ellos Él es Sean O'Connor que es el fotógrafo estrella de la revista Life además le encargaron la fotografía que va a estar en la última portada y como era de esperarse pues los negativos se los envió a Walter que es el que maneja todas estas fotografías y digamos que de alguna forma Walter vive a través de las fotografías de Sean pero no todo puede ser tan fácil no porque resulta que el tiraje de negativos que le manda Sean hace falta la número 25 y esa precisamente es la que le escriben la carta que va a ser la portada de la última revista entonces ahí es donde tenemos el gran pedo ¿se acuerdan de este brother? pues bueno él es el gerente de la transición y de alguna forma también es el nuevo jefe de Walter y le encargó que entregara el negativo número 25 para la portada y pues bueno durante toda la película estamos viendo esa estrella floja de que Walter le está buscando el gerente la quiere y pues bueno el desmadre y entre este ir y venir y ajetreo pues bueno se dan en la madre no se crean algo que no les había dicho es que Walter de repente tiene unos sueños él sueña despierto y vamos a ver en pantalla varios de esos sueños que la neta lo hacen muy cabrón y además yo creo que muchos de acá nos imaginamos y soñamos varias cosas similares de alguna forma su personalidad gris y esas ganas de intentar un cambio además de la gente que lo rodea su familia y esta chica que le hace ojitos lo motivan para salir de su zona de confort y así empezar ese viaje de autodescubrimiento aunque suene mamón pero sí es una gran película que no te puedes perder llena de acción romance, aventura y comedia nos rifamos el episodio número 116 nos fuimos largos y tedios con el análisis la charla y las risas vayan al canal de youtube búsquenlo y suscríbanse